Yo no tengo tendencias suicidas. El hilacho de vida lo he querido olvidar. Pretender escapar es jugar una ruleta rusa, pero con seis bares. No hay esa opción. Quienes tuvieron la fortuna de hacerlo, pero hoy esa opción no es válida. Cada que se hace algo, las FARC hacen algo también, como es lógico. Toma las medidas, reacciona. Y las opciones que se han dado, hoy no son viables. No hay esa posibilidad y por eso no lo subveniente, porque simplemente era jugar a la ruleta rusa.